Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y te doy la bienvenida a las píldoras pitónicas. Ha sido una larga batalla, bueno, tampoco ha sido una batalla, ni siquiera una batalla campal. Un trabajo arduo, una dura disputa, hasta que hemos elegido el nombre de píldoras. Lo cierto es que estaba la cosa bastante reñida entre piruletas y píldoras. Pero al final me ha podido lo tradicional, me ha podido lo convencional. Y creo que se adecua mucho más píldoras a lo que te voy a contar. Y es básicamente hablar un poco o ayudarte a que entres dentro del mundo de Python. A que empieces a programar con Python como si no hubiera un mañana. Y este es el objetivo fundamental de las píldoras. Las píldoras pitónicas, como ves en el titulito que le he puesto aquí arriba. Se me va la mano, se me rompe, ¿no? Como ves el titulillo que le he puesto ahí con su píldora y todo. El objetivo de las píldoras pitónicas un poco es, pues eso, introducirte en el mundo de Python. Y acompañar exactamente a los retos de Python que a partir de ahora, y esto es una sorpresa adicional, van a ser todos los miércoles. Y van a ser todos los miércoles para no perder un poco el ritmo. Porque lo que veo es que con dos semanas es demasiado tiempo. Así que ya lo contaré también en el vídeo correspondiente del reto de Python. Pero el objetivo es este. El objetivo es ir profundizando cada vez más y dedicarle más tiempo a esto para ir, pues, ganando un poco tracción. Y lo primero, básicamente, para introducirte al mundo de Python es mostrarte el entorno de desarrollo. El entorno de desarrollo que vamos a utilizar. Evidentemente tú puedes utilizar el entorno de desarrollo que consideres. En mi caso, como he contado en más de una ocasión, yo utilizo BIM como entorno de desarrollo. Pero entiendo que, pues, bueno, no para todos es NeoBIM o BIM. Y en este sentido, pues, cada uno que utilice el que más le guste. Pero, ya que tú vas a hacer un esfuerzo, ya que tú vas a hacer el esfuerzo de aprender a Python, y vas a empezar a disfrutarlo como si no hubiera mañana, como te digo siempre, yo también voy a hacer un esfuerzo. Y es empezar a utilizar PyCharm, que creo que es probablemente el mejor entorno de desarrollo para Python que hay actualmente. Una de las ventajas que te ofrece PyCharm es que se trata de, bueno, tiene varias licencias, pero hay una licencia que es la Community, que es completamente gratuita, con lo cual la vas a poder aprovechar. Esto no quita que si en un momento determinado pasas de aprender Python a utilizar Python de forma profesional, pues, hagas tus deberes, es decir, contrates o compres la versión profesional y devuelvas todo el aprendizaje gracias a PyCharm a sus creadores, a los creadores de PyCharm. Así que nada, lo primero es lanzar PyCharm para presentarte un poco, para que veas exactamente lo que hay y hacer un, por supuesto, un hola mundo, que es algo fundamental. A ver si arranca, porque uno de los problemas con los que me encuentro actualmente es que, pues, mi equipo es un equipo muy modesto y esperamos resolverlo en las próximas semanas. Encontrar un equipillo que tenga un poquito más de potencia para que, en lugar de tardar 3 o 4 segundos, que va a tardar ahora, bueno, 3 o 4, no, va a tardar más, para echar en iniciarse, pues, se inicie mucho más rápido. Aquí veis algunas de las pruebas que he hecho, así que voy a quitarlas y vamos a ver, vamos a crear un nuevo proyecto. Ya te digo que va bastante lento, pero, y lo vamos a crear en, vamos a buscar el directorio, que yo creo que, perdón, que se me ha ido el directorio, te lo voy a mostrar aquí, píldoras. Mira, ya tenía creada una píldora, pero voy a crear, seguramente hice una provecilla, le vamos a llamar píldora 0, píldora 0, 0, 3 ceracos, yo creo que son muchos, ¿no? Bueno, 3 ceros está bien, píldora. La Y no es un error, como te puedes imaginar, es Py de Python. Ya tenemos creada la píldora 0, 0 y le vamos a decir que, ok. Bueno, no tenemos creado nada. Uy, espérate que no la he seleccionado. Home, Lorenzo, píldoras, 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 aquí, píldoras. Ok. Píldoras, píldora 0, ahora sí. Ok, ahora sí, píldora 0. Y ahora viene esto del virtual environment. ¿Esto qué es? Bueno, esto lo que hace es crear un entorno de trabajo donde tú vas a poder, o donde tú vas a desarrollar tu aplicación, o vas a empezar a escribir. ¿Por qué entornos de trabajo? Bueno, pues sencillamente por lo que aparece aquí abajo, Python 3.10. Seguro que en algún sitio has visto Python 2.7, que es probablemente el más conocido, aunque ahora está completamente obsoleto. Y versiones de Python, pues está la 3.1, la 2, la 3, la 10. Y no solamente esto, sino además tienes todos los módulos y librerías que vas a utilizar con Python. Es importante tener una, como te digo yo, un entorno de trabajo, un entorno de desarrollo con la versión de Python que vayas a utilizar y la versión de las librerías que vayas a utilizar, para evitarte sorpresitas. De hecho, yo lo que estoy haciendo últimamente es meterlas todo, meterlo todo dentro de un paquete para poder distribuirlo y que siempre funcione correctamente. Bueno, no voy a hacer nada más, simplemente lo que has visto. Esto ya venía elegido por defecto, así que ya está. Le vamos a crear y esperamos un poco, porque como te digo, este equipillo, pues es un poquito lentillo para trabajar. Ahora está creando el entorno virtual. Tú harías exactamente lo mismo. Esto de los consejos me lo voy a saltar. Una vez instalado PyChart, simplemente tienes que seguir exactamente los mismos pasos que he hecho yo. Para instalar PyChart es tan sencillo como ir a la página de PyChart y seleccionar el que quieres instalar. Ya está. Nada más. Ya nos ha instalado todo. Aquí en el v-env es todo lo que corresponde, todos los archivos que necesita. Como ves, está bin, que aquí tienes pip, pip3, will, en fin, todas las herramientas que necesitas. Y así, igual que estas herramientas, también tienes paquetes, en fin, tienes de todo. Aquí tienes todo un elenco de cosas para trabajar. Esto no lo tienes que tocar. Esto no hace falta que lo toques para absolutamente nada. Tienes que irte a el archivo que se llama main.py. Y aquí, bueno, pues aquí ya tienes las primeras cositas. Y además tienes una introducción. Esto es un script, ejemplo de Python, que si pulsas la tecla mayúsculas F10, se ejecuta. Voy a pulsarla. Uy, qué emoción. Ah, pues sí. Qué susto. Ha habido un momento que me ha asustado. Y ves aquí, hi, pie chart y poco más. Ya está. ¿Vale? Esto es lo que tendríamos. Voy a bajarlo esto. Y esto es lo que tendríamos. Así de sencillo. Aquí tienes un poquito de la ayuda de pie chart y tienes algunas notas. Y vamos a hacer un olamundo, hombre. Que vamos a cambiar. Entonces, no voy a meterme mucho en esto porque esto ya toca para las siguientes píldoras. Aquí simplemente se trataba de, bueno, de que vieras un poco que te presentara pie chart. Entonces, aquí vamos a hacer un, vamos a definir una función que se llama, bueno, no vamos a definir nada. Vamos a hacer lo siguiente. En fin, hay veces que vamos a poner print, que es de imprimir, y hola mundo. Y un par de admiraciones. Lo guardamos. Perdón. Lo guardamos. Aquí tienes que tener en cuenta una cosa. No hace falta que guardes nada porque este se guarda solo. ¿Vale? Entonces, mayúsculas, F10. Y se me ha olvidado aquí poner las comillas del final. Perdón. Y aquí nos imprime hola mundo. Fíjate un detallido. Aquí aparecen cosas. La primera cosa que aparece es un check verde y la esta es una cosa que dice un aviso. Tal. A ver qué es lo que dice. Aquí. Ahora está perfecto. Con esto ya tendríamos perfecto. Ya tendríamos nuestro primer hola mundo. Así de sencillo y así de fácil es trabajar con Pinechart. No tienes que hacer absolutamente nada más. Bueno, ya verás que luego, más adelante, en futuros episodios, en futuros capítulos, en futuras píldoras pitónicas, verás que sí que tenemos que hacer más cosas. O que debemos de hacer más cosas. Que podemos instalar los módulos que nos hagan falta y podemos hacer todo tipo de cosas. Pero así, para empezar, con esto yo creo que es más que suficiente. Bueno, un detallito. En lugar de hacerlo así, lo que vamos a hacer, y lo haremos ya para los próximos, es poner if name, igual, comillas, main. Dos puntos. Vale. Aquí ya ves que no nos da ningún error y además tenemos aquí, para darle al play, que nos hace lo mismo. Esto de if name, igual a main, ya te contaré más adelante de qué va, pero para que te hagas una idea, esto nos permite ejecutar única y exclusivamente lo que haya a partir de aquí. Todo lo que hay antes no se va a ejecutar. Y solamente se va a ejecutar cuando este archivo, el main.py, sea el archivo principal, sea el primer archivo. El archivo que se ejecuta. Si llamamos a este archivo desde otro, esta parte no se va a ejecutar. Esto ya te lo contaré más adelante, pero es para que veas un poco. Y con esto más o menos ya tenemos instalado PyChart, ya tenemos instalado nuestro entorno de escritorio, nuestro entorno de trabajo, y en futuras píldoras pues iremos profundizando o iremos viendo cada uno de los aspectos que nos ofrece Python. Y todo lo que podemos hacer con Python, que es todo lo que te puedas imaginar, ya te imaginas. Bueno, espero que te haya gustado esta nueva píldora, espero que te guste este formato, y que sobre todo aprendas, aprendas una barbaridad de Python y disfrutes tanto como disfruto yo. Venga, nos vemos en una próxima píldora pitónica. Hasta luego.